El ex ministro de Trabajo 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 Está bien, no van a aparecer en la junta directiva Pero están poniendo a las mismas personas El ministro de Trabajo Estamos hablando convencional por convencional Delegado por delegado El ex ministro de Trabajo Y lo que nosotros buscamos es eso precisamente Mire, nosotros por ejemplo, tú tienes que entender que la oposición tiene que ser en el momento que corresponde Lo pregunto a todos, lo pregunto a todos, lo que me interesa, lo que me interesa, lo que me interesa, lo que me interesa es que el país está estancado económicamente, hay que darle todo el apoyo al presidente Cortizo en lo que podamos avanzar este país, y lo digo con toda franqueza, a mí me duele como la construcción está estancada, a mí me duele los escándalos de corrupción en los que están involucradas empresas en este país que no avanzan, Los proyectos públicos En este momento, el desempleo se va a medir y va a seguir creciendo Entonces, si nosotros, cuando tú me dices oposición a qué, oposición a los directivos de la ACP, mostramos una oposición, yo no sé si tú sabías que los directivos de la ACP tienen una residencia privada, y que en esa residencia privada el administrador del canal la paga el Estado, y que los jardineros y las trabajadoras domésticas que trabajan en esa residencia lo paga el Estado Entonces, esos han sido mis planteamientos en la Asamblea, han sido planteamientos muy claros ¿O ponerme a la ley de la ACP? No. Porque la ley de la ACP es una ley que promueve precisamente el desarrollo en construcciones que van a tener una larga estancia de desarrollo La APP te permite el mantenimiento de muchas obras que se construyen ¿Por qué los corredores han funcionado? ¿Por qué el metro ha funcionado? ¿Por qué Panamá Pacífico ha funcionado? Porque precisamente, aunque no se llamen APP, tienen una ley especial que los protege Tocumen ese ha funcionado porque tiene una ley especial que los protege Entonces llegará un momento que el Estado no es funcional para administrar El Estado puede brindar el servicio, pero detrás tiene que haber una administración donde el Estado pague una mensualidad para que una empresa administre y el servicio sea lo mejor Entonces, Gerardo Solís, ¿por qué voté por Gerardo Solís? Cuando pusieron a Freddy Humbert Que era un hombre prestante en este país Dice la prensa, un hombre prestante Era juez Voy a terminar, entonces Ahí votaron las bancadas panameñistas, la bancada perreda y la bancada cede Y votaron todos unánimemente por Freddy Humbert Yo a Gerardo Solís lo conozco como fiscal electoral Como magistrado del Tribunal Electoral Podrá tener otros cuestionamientos Pero cuando fue fiscal electoral, me parece que hizo una buena gestión Cuando fue magistrado del Tribunal Electoral La prensa lo tituló como defensor de la democracia Ah, porque en ese momento se oponía a los planteamientos dictatoriales un poco del presidente de turno En ese momento, y que estaba cuestionado que era el presidente Martinelli El día que postulan a Gerardo Solís Entonces le sacan en un periódico un sinnúmero de cosas negativas Entonces, yo a veces aparto de que en la función pública Tú tienes que tener siempre tus principios y tus valores Y la valía o el valor de poder defender lo que piensas Entonces yo actualmente defiendo mi voto A Gerardo Solís Yo no estoy defendiendo a Gerardo Solís porque es PRD Yo estoy defendiendo el voto que di Porque considero que después de estudiar y de esgrimir Pude constatar de que O a quién íbamos a proponer nosotros Ocho diputados Vamos a proponer Dentro de una asamblea de 71 diputados Entonces en una asamblea tú tienes que establecer las diferencias Pero no votar en contra de todo Por ejemplo, nosotros tenemos citadas a un poco empresas Que tienen concesiones en este país Minera Panamá está citada a la Comisión de Economía y Finanza Tiene que asistir Porque hay una serie de situaciones que se están viviendo en esa empresa Y que tiene que venir a recibir unos cuestionamientos El ministro de Seguridad Yo lo cité Los índices de Por eso le digo, hay cosas buenas del gobierno pasado Bajó los niveles de inseguridad en este país Pero yo no me puedo comparar ahora Que yo voy a usar los modelos que estaba utilizando Honduras Por ejemplo Cuando Honduras es el país más inseguro de toda América Entonces el ministro de Seguridad Nos tiene que venir a plantear qué está pasando Hay una directora de migración Que se le escapó un audio ¿Cómo es eso de que pasa? Que yo te voy a tramitar tu visa Y sáltate este procedimiento Nosotros tenemos el principio de legalidad El funcionario público Tiene que cumplir con lo que dice la norma Con lo que establece el reglamento Con lo que establece la ley Ella está citada Ustedes van a presentar El contralor de la república está citado Ellos sienten que cuando se le Yo voy a cambiar la palabra Los hemos invitado a la asamblea Pero hay una facultad constitucional que nos permite No invitarlos, citarlos Es que la citación no es negativa Yo cuántas veces no fui a la asamblea Yo cuántas veces no fui a la asamblea Y me hicieron cuestionarios Y fueron cuestionarios muy valiosos ¿Ustedes van a cuestionar a los candidatos a magistrado Que escoja el presidente Cortizo O ya tienen pensado aprobarlo? Sea quien sea Primero tenemos, no Primero habrán O sea, recuerda que eso fue una comisión Hay una recomendación de un sinnúmero de nombres Va a ir a la comisión de credenciales Aunque yo no sea parte de la comisión de credenciales Tengo voz en la comisión de credenciales Y sobre aquellos O aquel o aquella que yo considere Que no es acta o acto para ocupar ese puesto Me opondré O preguntaré lo que quiera preguntar Y al final votaré de manera muy Nosotros somos una bancada pequeña Hay decisiones que vamos a tomar como bancadas Como bancada Y soy coordinador de la bancada panameñita Pero hay otras decisiones Porque la curul es del diputado El diputado fue electo Tiene suficiente racionalidad Puede hacer un razonamiento lógico de las cosas Y al final tomar una decisión objetiva Así que puede tener la confianza Que mi decisión Sobre la ratificación De esos magistrados de la corte Será muy, muy, muy analizada Y votaré de acuerdo A las ejecutorias Que manifiesten En materia de la justicia Estos magistrados Vamos al corte comercial Esto es Infoanálisis Están escuchando a Luis Ernesto Carles Ex ministro de trabajo En la administración pasada Y actual Miembro de la asamblea legislativa En el cargo de diputado de la república Viene más En Infoanálisis Miembro de la asamblea legislativa